Música Una nueva jornada de educación vial se realizó en el Centro de Protección de Choferes. Música Lo que tenemos que decir es muy sencillo, tenemos el mismo norte, realmente creemos que lo que se está haciendo es fundamental en lo que tiene que ver con la seguridad vial. Esto es una tarea que se viene realizando desde hace tiempo, ¿no? La Policía Nacional de Tránsito trabajaba aquí en las instalaciones del Centro de Protección de Choferes, nosotros lo hacíamos periódicamente y lo fuimos como tomando, trayendo escuelas del departamento. Acá lo que tenemos que también agradecer es al Centro de Protección de Choferes, a su directiva, porque nos facilita a nosotros desarrollar una tarea que a veces se nos complica porque no hay instalaciones, a veces tenemos que ir a escuelas donde otros niños están haciendo otras tareas y trabajar en esos lugares se nos hace un poco más difícil. Por su lado, la Intendencia desarrollando con este grupo lo que tiene que ver a la sinestralidad vial y a la seguridad vial en todo el departamento, que hay que reconocer que se está trabajando muy bien. Y bueno, los invitamos a que concurrieran a la colonia de vacaciones del centro. Bueno, ya muchos nos conocen, algunos del año pasado de la colonia, otros de las escuelas. Y la verdad es que se está dando una conjunción de trabajo muy buena, en donde se pueden ver muy buenos resultados y creo que es, sin duda alguna, en beneficio de todos. Tener todas estas instalaciones, tener una pista para enseñar el uso de vehículos, en este caso se utilizan bicicletas, pero a través del juego y la recreación es parte de lo que queremos seguir promocionando, seguir fomentando y seguir aplicando en nuestro departamento de Canelones. Creemos que estas actividades extracurriculares, si se quiere decir que ojalá la tengamos todo el año en los centros de enseñanza, vienen y vienen muy bien. Todas esas cosas son muy importantes y que a todo nivel se tienen que conocer y saber. Y por eso tenemos esta unidad, que se llama la unidad de promoción de la seguridad vial, que atiende niños de 4 hasta mayores de 90 a 90 y pico de años, porque hemos hecho tareas bien interesantes con la red de adultos. Sí, sin duda que sí, nosotros ya venimos trabajando ya de hace años, inclusive lo que hacemos en la semana de la seguridad vial, en donde la unidad local de seguridad vial trabaja y lo hace muy bien, donde está Cristian y en contacto también directo con los inspectores de la intendencia. Sí, ha sido muy muy bueno, creo que lo que se está haciendo es apostando a lo que pensamos que hay que hacer ambos y ojalá se multiplique y que todos los que estén en el tema se acerquen y podamos seguir adelante. Y creo que allí la unidad nacional de seguridad vial tiene que trabajar mucho todavía, es incorporar en forma transversal, si bien en las escuelas y colegios de nuestro país se brinda conceptos de seguridad vial, pero fundamentalmente centrado en lo que es la señalización, yo creo que hay otros aspectos que abarcan a través del juego, a través de la recreación, pueden ser utilizados, pero también puede ser utilizado en la física, vaya si la física juega en una colisión de tránsito, por ejemplo, y los niños y lo van incorporando desde pequeños, sin duda, sin duda, lo van tomando como propio y luego a la hora de conducir un vehículo van a pensar en eso que aprendieron, por ejemplo, con conceptos de física, con conceptos de matemática, en fin, hasta en historia, porque podemos hacer historia de cuando se produjo en el Uruguay el primer siniestro de tránsito, que fue un peatón atropellado en la avenida 18 de Julio, en el año 1896. Y bueno, son esas cosas que también se pueden utilizar para la seguridad vial.